Todo está listo para que ruede la vuelta al Gran Santander Bicentenario. Bueno, es un orgullo para nosotros que la clásica del Gran Santander Bicentenario salga del distrito de Barranca Bermeja. Tendremos la visita de muchos ciclistas, de muchos deportistas que llegarán, arribarán al distrito de Barranca Bermeja a partir de mañana, martes 27, miércoles 28. La primera etapa partirá este jueves desde el Puerto Petrolero. Esa gran primera etapa que saldrá de nuestro distrito, camino a Florida Blanca, se dará sobre las 8.30 de la mañana y sé que los barranqueños van a estar acompañando esta gran salida que partirá desde la plazoleta de la alcaldía, pasando por la avenida Los Fundadores hasta la 28 y en ese kilómetro cero, a la altura de la clínica San José, tomarán ya partida para lo que tiene que ver con esta primera etapa. Son 24 equipos listos para dar lo mejor de sí con cada pedalazo por su equipo. Bueno, contento por toda la visita que tendremos en Barranca Bermeja, es una gran apuesta que tenemos de eventos deportivos de carácter nacional e internacional en cabeza de nuestro alcalde distrital Alfonso y bueno, todo el equipo del INDERBA disponible para apoyar esta gran salida y esta gran iniciativa que tomaron los dos gobernadores, tanto de Santander como Norte de Santander. Son cuatro etapas diseñadas en esta Vuelta del Gran Santander. Sí, contento, felicitar ese equipo que representará a Barranca Bermeja en esta importante competencia y bueno, apoyarlos desde lo anímico, apoyarlos para que hagan una muy buena presentación y dejen muy arriba el nombre de Barranca Bermeja. Cabe destacar la participación de cinco ciclistas en la Vuelta al Gran Santander de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!